Aparte de Aristóteles que fue muy famoso y pues como veremos marcó muchísimo digamos con sus ideas y su manera de ver el mundo, la civilización por los siguientes 1500 años o más, casi 2000 años vinieron muchos otros grandes pensadores que yo llamaría post alejandrinos porque pues vienen posteriores Aristóteles y pues Aristóteles lo relacionamos como el profesor de Alejandro Magno quien pues conquistó una gran cantidad de pueblos desde Grecia hasta Egipto hasta casi la India y pues realmente fue uno de los como lo pueden mirar es uno de los fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad o de la tierra en general sin embargo pues ese Alejandro Magno murió muy joven entonces pues se dividieron esos imperios grandes muchos pequeños imperios pero pues de todas maneras se mantuvo mucho ese contacto entre diferentes lugares del mundo que originalmente eran muy remotos entonces los grandes avances que llegan a partir de esa época en el campo de la geometría, en el campo de la astronomía son increíbles entonces vamos a mencionar algunos Aristarco viene como digo después de este periodo de Alejandrino y él se da cuenta de una cosa bien importante, se da cuenta bueno si cuando yo veo la luna así, así como partida en dos que yo solo veo un pedazo así de la mitad y recuerdo además lo que decía Anaxágoras con esa hipótesis que el sol quedaba de hecho bastante más lejos que la luna y por eso las fases que veíamos pues correspondían principalmente a que el sol le estaba dando un poquito de lado a la luna mientras que nosotros estamos viendo la luna entonces siendo iluminada por el sol entonces Aristarco se dio cuenta de que eso, de que el hecho que la luna se viera así partida en dos pues implicaba algo muy importante y es que el ángulo entre el sol, la luna y la tierra para nosotros ver a la luna así como partida en dos tenía que ser 90 grados y eso es importantísimo, es importantísimo que él haya descubierto eso porque con ese triángulo entonces nosotros ya podemos sacar un montón de conclusiones porque ya podemos digamos que hacer esa, entender un poco esas proporciones que hay entre todos estos objetos entonces él dijo bueno, ya conozco uno de esos ángulos pero como sabemos conocer un solo ángulo de un triángulo no es suficiente necesito conocer el segundo o tercer ángulo y entonces él dijo bueno, de pronto se puede medir, no es trivial porque esencialmente el ángulo que estamos diciendo que hay que medir es este de acá el que hay entre el sol y la luna cuando se ve de esta manera no es nada fácil porque de hecho es un ángulo bastante grande entonces para medir ángulos pequeños es fácil pero para medir ángulos grandes pues es difícil como poner un ojo por acá y un ojo por acá para ver cuál es el ángulo entonces Aristarco midió ese ángulo lamentablemente no lo midió súper bien pero lo estimó en el orden de unos 90 menos 3 grados o sea casi 90, de nuevo es un ángulo muy grande pero 3 graditos menos 3 graditos menos lo midió midió que este era 90 menos 3 graditos o sea que el ángulo que hay acá pues sería 3 grados el ángulo que falta para completar los 180 se dio cuenta entonces Aristarco que cuando la luna está en esa fase exacta pues se da precisamente ese alineamiento y se puede medir el ángulo y con el ángulo ya vamos a ver que podemos lograr porque lo que tenemos es entonces un triángulo rectángulo el ángulo recto recordemos que es entre la tierra, la luna y el sol yo me paré aquí en el sol como siempre porque soy muy creído tierra, earth, m, moon, s, sun entonces el ángulo recto es este de acá que está aquí en este puntico de m por acá pero entonces eso significa que este ángulo era 3 grados que es lo que acabamos de decir y el otro es 87 grados entonces eso para qué me sirve pues me sirve para mucho porque lo que me va a decir es cuál proporción hay si yo conozco todos esos ángulos cuál proporción hay entre este cateto y esta hipotenusa gracias a la trigonometría el problema es que en esa época no existía la trigonometría Aristarco prácticamente le tocó inventársela o sea él no podía simplemente como nosotros sacar la calculadora y decir ok, eso es fácil porque opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo ¿cuál ángulo? pues el opuesto o sea 3 grados el que está acá entonces 3 grados es el ángulo el cateto opuesto es ME es la línea que va de M hasta E ME la hipotenusa es ES entonces la proporción entre ME y ES es el seno de 3 grados ¿y eso para qué me sirve? pues porque si conozco el valor numérico del seno de 3 grados significa que sé qué tan lejos queda el Sol respecto a qué tan lejos queda la Luna porque hasta ese momento claro estaba la hipótesis que se había propuesto sobre que el Sol estaba lejos y por eso las fases de la Luna las veíamos así pero en realidad no le constaba a nadie cuál era la distancia qué tan más lejos que la Luna quedaba el Sol una vez dos veces tres veces ni idea entonces Aristarco dice no, sí se puede medir porque conocemos este triángulo muy bien entonces el seno del ángulo volvamos es simplemente opuesto sobre hipotenusa el problema es que la distancia de la Tierra a la Luna no se conocía exactamente y el Sol a la Tierra tampoco se conocía exactamente pero podemos conocer la proporción de ese ángulo por medio de geometría o por lo menos por medio de la calculadora entonces nosotros muy cómodamente haríamos seno de 3 fijándome que el ángulo que la calculadora está en grados no en radianes y me da 0.05 0.052 más o menos listo 0.05233 esa es la proporción eso significa que si yo por ejemplo para saber cuánto es esa proporción yo la invierto me da 19 por ejemplo significa que el Sol queda 19 veces más lejos que la Luna eso es todo lo que me está diciendo porque el seno es la proporción entre hipotenusa y lado y cateto si es proporción significa que si la proporción es 19 pues significa que la hipotenusa es 19 veces más que el cateto opuesto y ya o sea que la distancia Sol-Tierra es 19 veces más que 19.1 según mi calculadora que Tierra-Luna de nuevo ese resultado sales de medir el ángulo que les digo que Aristarco pues midió lo mejor que pudo pero realmente no es una buena medida pero analicemos el cabezazo que se pegó el problema es que él en ese momento no tenía no tenía calculadora entonces les tocaba calcular ese ángulo por medio de geometría no aproximaciones numéricas nada o sea le tocaba irse a la geometría y ver cuál era ese ángulo entonces él calcula esta demostración no es tan trivial no voy a adorar la píldora no es una demostración fácil para nada no la vamos a hacer acá pero él logra encontrar que el seno de 3 grados está entre un veinteavo y un dieciochoavo entonces aproximadamente un diecinueveavo y según la calculadora sí una forma muy escueta de la demostración está aquí en uno de los libros de la bibliografía adicional que es History of Astronomy al final de la clase la mostraremos una demostración muy escueta pero está basada en estas en lo que llaman geometría de regla regla y escuadra de regla y compás no es trivial pero esencialmente se pueden calcular ciertas proporciones que me permiten saber que el seno de 3 está delimitado por esos dos valores yo con la calculadora lo puedo calcular pero en este momento en el momento aristarco calcular el seno de ese ángulo o sea calcular esa proporción no era trivial pero él llegó a la proporción y llegó a decir efectivamente el sol queda diecinueve veces más lejos que la luna ¿estaba en lo cierto? no la verdad es que no no estaba en lo correcto y ya vamos a ver por qué porque si bien el método es bien interesante este ángulo que es el que él tenía que medir no lo midió bien él pensó que era ochenta y siete grados con la cual la proporción es un diecinueve uno diecinueve o sea una distancia tierra-luna es diecinueve o sea más bien diecinueve veces la distancia tierra-luna es una distancia tierra-sol pero de hecho el ángulo es prácticamente noventa grados es noventa grados menos medio grado no es noventa menos tres no es noventa menos medio grado es un ángulo casi recto por eso es que es tan difícil de medir y pues más difícil aún comparar con cuando es exactamente noventa grados la fase de la luna entonces ese ángulo se ha medido ya con mucha más precisión lógico y da como ochenta y nueve grados y medio como les digo con lo cual la proporción ya no es diecinueve o sea no es que el sol queda diecinueve veces más lejos que la luna sino de hecho queda cuatrocientas veces más grande que la luna fue un error de medida no un error de argumento el argumento estaba bien hecho geométricamente tenía toda la razón pero el argumento el argumento se basaba en ese calculito y el calculito estaba un poquito mal sin embargo es algo increíble porque efectivamente lo que se puede concluir es que el sol queda mucho más lejos que la luna o sea esa es una demostración geométrica que el sol por lo menos no está cerca de nosotros como la luna está bien lejos mínimo veinte podría ser más efectivamente nos damos cuenta que está cuatrocientas veces pero eso lo supo Aristarco hace dos mil años es increíble es algo increíble que más de dos mil años que él haya podido descubrir algo así a punta de geometría en la época en esa época bueno adicionalmente y esto lleva a una conclusión bien interesante y es que como da la casualidad y esto si es pura casualidad que la luna y el sol tienen aproximadamente el mismo tamaño sobre el horizonte perdón en el cielo o sea el tamaño aparente o sea si yo mando con una mano trato de medir qué tan ancho es me voy a dar cuenta que el ancho es más o menos el mismo para ambos para la luna y para el sol aproximadamente y más me doy cuenta de eso cuando hay un eclipse porque la luna alcanza a tapar el sol pero a veces no lo alcanza a tapar del todo cuando es un eclipse anular cuando se ve el anillito del sol entonces es comprobable que tienen más o menos el mismo tamaño en el cielo tamaño aparente o lo que se diría el tamaño angular o sea el ángulo que subtiende la luna el ángulo que subtiende el sol en el cielo es igual que no significa que estén a la misma distancia no simplemente significa que aparentemente subtienden un ángulo similar ese ángulo no siempre es el mismo varía un poquito dependiendo cuál si la luna está más cerca o más lejos si el sol está más cerca o más lejos cambia un poquito obviamente si no no habría eclipses totales pero son muy similares entonces si tienen aparente el mismo tamaño pero el sol queda 19 veces más lejos pero se ve el mismo tamaño pues eso implica una cuestión muy importante y es que el sol debe ser 19 veces más grande porque si estando 19 veces más lejos se ve el mismo tamaño debe ser porque por allá en la vida es 19 veces más grande que la luna sin saber el tamaño de la luna eso viene ahorita pero sin saber el tamaño de la luna él pudo determinar que de hecho el sol es 400 veces perdón 19 veces más grande de hecho volviendo a nuestro análisis anterior encontrando este ángulo el ángulo de allá con más precisión dado que la precisión no es 19 sino 400 nosotros podríamos concluir que el sol de hecho es 400 veces más grande por lo menos digamos se podría argumentar algo así es mucho más grande que la luna pero entonces con esto se llega a otra conclusión importante que es que el sol es mucho más grande que la luna y pues de pronto que la tierra pero eso no lo sabemos todavía no sabemos si la luna es más grande que la tierra pero incluso no tenemos ni idea lo que sabemos es que el sol queda 19 veces en el cálculo de Aristarco no en el cálculo actual sino el de Aristarco el sol queda mucho más lejos que la luna no sabemos exactamente cuánto porque no conocemos el tamaño de la luna pero Aristarco no se quedó con eso y eso es lo que vamos a mirar ahorita a continuación que Aristarco entonces dice si yo puedo construir un angulito que me haga entender a mí o un modelito perdón que me haga entender a mí cómo se comportan los ángulos entre el sol la tierra la sombra que proyecta la tierra cuando hay un eclipse de luna entonces Aristarco se puede dar cuenta que de pronto sólo comparando el tamaño de la sombra que en este caso se llama umbra ese es el nombre oficial de la sombra que proyecta la tierra en un eclipse lunar entonces yo puedo ver que por la sombra de la tierra que proyecta sobre la luna yo puedo ver que la luna se va moviendo dentro de esta sombra y podría más o menos medir cuántas lunas caben dentro de esta sombra dentro de esta umbra cuántas veces cabe el tamaño de la luna y entonces Aristarco hace la estimación que es dos dos realmente no es dos pero él hace la estimación si esta es la sombra como se ve aquí abajo si esta es la sombra de la tierra la luna se ve pasar aquí una vez dos veces y se sale o sea está fuera de la sombra entra en la sombra entra en la sombra y sale entonces dentro el tamaño de la sombra es dos veces el tamaño de la luna según Aristarco entonces con eso vamos a ver a continuación cómo se puede hacer cómo llegamos de esto a encontrar el tamaño de la luna y el tamaño del sol con estas proporciones geométricas en términos del tamaño de la tierra para saber cuál es el tamaño de la tierra si nos toca esperarnos hasta la clase siguiente pero si conociéramos el radio de la tierra podríamos encontrar entonces el radio de la luna y el radio del sol con el método Aristarco o sea hace dos mil años la idea es que vamos a reproducir el análisis que hizo Aristarco respecto a cómo el tamaño relativo del sol y la luna respecto a la tierra se puede conocer si conocemos algo de geometría y especialmente si por ejemplo nos damos cuenta que en un eclipse lunar se proyecta la sombra de la tierra sobre la luna y nos damos cuenta que la luna de hecho cabe un par de veces dentro de la sombra que le proyecta la tierra de hecho esa sombra que aquí sería la siguiente si este si este es el sol esta es la tierra y esta es esta pequeñita por acá esta es la luna entonces nosotros podríamos decir que si el sol ilumina la tierra entonces se proyecta una sombra desde la tierra desde este punto obviamente hacia atrás y esa sería toda esta sombra si esta región de acá se llama por lo general la umbra entonces de esa manera nos vamos a dar cuenta que si conocemos muy bien esas proporciones entre todos los ángulos y los organizamos de una manera lo suficientemente hábil entonces vamos a llegar a un resultado bastante adecuado sobre qué tan grande es el sol respecto a la tierra qué tan grande es la luna respecto a la tierra y esto va a ser súper importante porque hasta ese momento era prácticamente imposible conocer el tamaño real de la luna y el sol simplemente se conocía el tamaño aproximado angular y ya y como vimos ahora rato se puede conocer por ejemplo que el sol está 19 veces más lejos que la luna y digamos de ahí se puede inferir que el sol debe ser mucho más grande específicamente 19 veces más grande ¿cierto? pero digamos en tamaños absolutos respecto a la tierra no sabemos todavía no sabemos si son más pequeños o más grandes deberían ser más grandes o más pequeños no sabemos entonces Aristarco se inventó la manera de hacerlo y eso es lo que vamos a hacer ahorita entonces voy a borrar acá esto y entonces vamos a primero identificar los tamaños ¿listo? los tamaños que van a jugar acá entonces primero vamos a identificar el tamaño del sol que sería RS sería el radio del sol el radio de la tierra sería este y el radio de la luna sería este pero realmente no me va a interesar tanto el radio de la luna porque el radio de la luna vemos que es más pequeño que la umbra que el cono de la umbra ¿cierto? entonces el que sí me va a interesar muchísimo lo voy a dibujar acá es este tamaño de acá ¿listo? este tamaño de acá va a ser precisamente aquí le voy a poner el radio de la sombra o de la umbra ese es el que me va a importar muchísimo ¿sí? porque ese es el que me va a poder indicar si yo si yo conozco el tamaño de la umbra entonces yo voy a poder coger esas proporciones que se ven y extenderlas a lo largo de todo ese cono ¿qué quiero decir con eso? pues que vamos a identificar aquí por ejemplo este ángulo de acá este ángulo de acá así que vamos a llamar alfa y entonces cualquier línea que sea paralela a este eje al eje sol tierra luna cualquier línea que sea paralela va a ser el mismo ángulo con esta línea de acá que sería la línea del cono digamos de la umbra ¿correcto? todas las líneas paralelas al eje van a ser el mismo ángulo con esa línea del cono y eso va a ser muy importante porque vamos a tratar de buscar ese tipo de proporción pero bueno vamos a tomar estos tamaños que acabo de indicar y me voy a aprovechar de observaciones que voy a hacer que después vamos a utilizar entonces fíjense que entonces si esta distancia es exactamente la que se proyecta ¿cierto? hacia atrás gracias al cono de umbra entonces esa distancia que acabo de hacer en verde va a ser exactamente misma esa r umbra esa distancia verdecita cortica que dibujé ahí no todo el radio de la tierra solo un pedazo y a su vez voy a identificar por acá en el sol este tamaño con este mismo con el radio de la tierra ¿cierto? como la distancia de aquí hasta acá proyectada ¿cierto? la sombra o la umbra comienza justo donde pega el rayo de sol desde arriba por ejemplo desde abajo sobre la tierra entonces como la sombra comienza desde ahí entonces el tamaño que vamos a considerar es precisamente este radio de la tierra que acabo de señalar acá entonces por eso vamos a decir esta distancia de acá va a ser RE y esta distancia de acá va a ser RU de umbra ¿listo? entonces vamos a utilizar esa información ahorita en un instante ¿por qué? porque precisamente vamos a construir triángulos los que se ven aquí abajo esos triángulos los vamos a construir de una manera que utilicemos esa información que es conocida radio de la tierra lo conocemos bueno todavía no pero con el atóstenes lo vamos a conocer y el radio de la umbra lo conozco por lo menos en términos de radio de la luna recordemos que la luna acaba dos veces ¿si? en el tamaño de la sombra entonces esa proporción también la conozco entonces queremos llevar todo lo desconocido al terreno de lo conocido listo entonces voy a borrar aquí algunas cosillas para que no nos llenemos aquí de información innecesaria y entonces voy a construir ahora sí mis triángulos ¿cómo los voy a construir? entonces voy a hacerlos aquí en azulito uno en azulito y otro en rojo entonces el primero va a ser este de aquí que es relativamente sencillo ¿por qué? porque lo voy a construir primero con esta línea de acá este tamaño no lo voy a conocer no me va a interesar lo que me interesa es que hace un ángulo alfa con esta línea que estoy dibujando acá ¿y por qué me interesa esta línea? porque la distancia desde aquí desde este punto hasta este punto es lo que vamos a llamar DS que es la distancia de la tierra al sol ¿si? es exactamente esa misma distancia distancia tierra sol muy importante y el otro lado el lado que me hace falta el que claramente aquí está marcado con E y A ¿cierto? por acá E y A entonces lo voy a construir de una manera inteligente ¿por qué? porque claro yo podría hacerlo en cualquier punto o sea podría unir estas dos líneas la que va paralela al eje y la que va con el cono de la sombra lo podría hacer en cualquier lado pero lo voy a hacer en un lado que sea justo acá justo acá con este ángulo y este ángulo no va a ser cualquier ángulo va a ser un ángulo recto ¿listo? lo voy a construir así porque entonces yo voy a conocer la información sobre ese lado ¿cuál es la información sobre ese lado? pues ya la tengo porque dijimos que si la distancia de aquí del centro del sol a A es el radio del sol y la distancia del centro del sol hasta este punto E es el radio de la tierra entonces no me cuesta mucho trabajo identificar que esta distancia es RS menos RE ¿ok? entonces conozco ese lado y conozco el lado de S ¿listo? este el lado que va desde este puntito de acá hasta este puntito de acá cuando empieza la sombra eso lo voy a utilizar ahorita porque lo que acabo de construir es un triángulo y voy a encontrar otro triángulo que va a ser semejante y los triángulos semejantes tienen la propiedad que como tienen comparten los mismos ángulos entonces por ejemplo si tengo dos ángulos iguales en dos triángulos aparentemente diferentes significa que el seno de los ángulos es el mismo y el seno es recuerden proporciones por ejemplo aquí si yo construyera la proporción entre el ángulo opuesto y la hipotenusa pues lo que estoy haciendo es dividiendo entre cosas que ya conozco ¿sí? que es el seno el seno es esa proporción entre el opuesto y la hipotenusa bueno pero me falta por construir todavía otro triángulo que va a ser este de acá entonces lo voy a construir de la misma manera voy a coger una línea paralela y esta línea paralela entonces voy a borrar acá me disculpan por un momento esta línea paralela tal vez si me sirva hacerlo en otro color para que no se me confunda lo voy a hacer en rojo esta línea paralela ah esta línea paralela al eje esta va a ser dm ¿y qué es dm? dm es la distancia de la tierra a la luna va a ser esta dm entonces esta distancia también va a ser la misma dm esta distancia no me interesa lo que me interesa es que se haga este ángulo que va a ser el viejo alfa y por este lado voy a construir esta distancia de manera que esto sea un ángulo recto también entonces de esta manera construimos otro triángulo que es semejante al anterior que acabo de construir ¿listo? y entonces aquí ya también voy a tener información muy útil pero no lo voy a no voy a no voy a tosigar aquí más de información simplemente voy a hacer un zoom out y voy a analizar entonces lo que tengo tengo ahora estos dos triángulos proporcionales uno con el otro el término que se utiliza es semejantes lo cual me va a ayudar a relacionar todas esas cantidades una con la otra ¿cuáles cantidades estoy buscando? estoy buscando cómo se relaciona el radio del sol con el radio de la tierra es decir el sol por ejemplo es mil veces más grande que la tierra y lo mismo para la luna eso es lo que estoy buscando hacer y con estas proporciones ya lo voy a lograr entonces vamos a ir vamos a ver cómo vamos a lograr esto que estoy diciendo es simple geometría pues de hecho trigonometría aunque en época de Aristarco esto no existía todavía la trigonometría pero digamos Aristarco fue uno de los padres entonces póngale cuidado vamos a tomar vamos a decir lo siguiente vamos a decir que el triángulo A B E y el triángulo B C D son semejantes ¿listo? porque comparten el mismo ángulo si son semejantes entonces precisamente voy a poder deducir propiedades a partir de esos ángulos entonces ¿qué voy a deducir? voy a deducir lo siguiente el seno del ángulo de alfa para el triángulo A B va a ser opuesto sobre hipotenusa o sea como quien dice la distancia A E sobre la distancia E B ¿listo? opuesto dividido sobre la hipotenusa la hipotenusa es la diagonal y voy a decir lo mismo para mi otro triángulo voy a decir lo mismo seno de alfa para el triángulo B C D será igual a opuesto o sea B D sobre hipotenusa o sea D C ¿listo? recordando que todas esas o sea cuando digo A E me refiero a una distancia que ya conozco cuando digo E B me estoy refiriendo a una distancia que ya conozco ¿ok? eso es lo que yo quería hacer quería poder relacionar todas estas proporciones y como los ángulos son los mismos entonces voy a deducir que A E ah perdón voy a deducir que es igual a D sobre D C ¿listo? y lo que sigue aquí es pura alegría ¿si? porque yo voy a recordar entonces cuánto es A E entonces me voy a ir por aquí arriba y yo me doy cuenta que A E por acá es el radio del sol menos radio de la tierra si no recuerdan por qué echen el video un poquito para atrás entonces en vez de A E voy a poner por acá radio ay quería ponerlo en azul radio del sol menos radio de la tierra en vez de A E radio del sol menos radio de la tierra E B E B ¿cuánto es? a ver si se acuerdan cuánto es E B entonces miramos observamos acá E B es la distancia tierra solo o sea D S entonces la voy a poner por acá D S muy bien ahora voy a hacer ahora voy a hacer lo mismo con B D y D C que son el seno del ángulo de este triángulo de acá entonces ¿cuánto es B D? ese sí yo no lo había escrito antes pero lo podemos identificar rápido ¿si? claramente de el centro de la tierra hasta B ese es el radio de la tierra fácil ¿y cuánto era la distancia de R del centro de la tierra hasta D? ¿si? para poder encontrar lo que hace falta que es lo que necesito pues recuerdo que está aquí marcado en verde si mi memoria no me falla este verde se refería al radio de la umbra por lo tanto esta distancia también se refiere a lo mismo si no se acuerdan por qué echen de para atrás un poquito el video al principio explicamos por qué esa distancia es el radio de la sombra o de la umbra por lo tanto me doy cuenta que este lado de acá BD es radio de la tierra menos radio de la umbra parecido a como lo hicimos con el sol muy parecido entonces efectivamente nos vamos a venir para acá y vamos a poner en vez de BD radio de la tierra menos radio de la umbra y en vez de DC ¿qué ponemos? ¿cuál es esa distancia de DC? a ver si alguien se acuerda antes de que yo suba esto DC es la distancia tierra-luna entonces me voy por acá tierra-luna distancia de la que llamamos DM M de moon de Earth ya lo habíamos dicho pero no se lo repetí entonces como todo esto es 1, 2, 3, 4 izquierda-derecha expresiones proporciones son la misma entonces eso me ayuda a mí a digamos vamos masajear un poquito mis ecuaciones con lo cual entonces yo llegaría a lo siguiente RS-RE nada misterioso sobre RE-RU es igual a bueno de hecho hagámoslo hagámoslo bonito sobre RE-RU es igual a de S sobre DM distancia tierra-sol sobre distancia-luna listo entonces ahora sí tenemos ya una expresión algebraica donde todas esas cantidades están son conocidas ahora el problema es que tenemos demasiadas incógnitas demasiadas incógnitas ahí pareciera pareciera porque quiero todo expresarlo en términos del radio de la tierra pero tengo solo una ecuación para poder solucionar una ecuación con una incógnita solo necesito una incógnita aquí tenemos un montón lo bueno es que yo conozco también ya información anterior ¿sí? ¿cuál es esa información anterior? por ejemplo yo sé que la distancia al sol es 19 veces la distancia a la luna ¿sí? esto ya me lo había dicho Aristarco antes que esto era 19 la distancia al sol es 19 veces más que la distancia a la luna ¿sí? eso lo vimos hace un ratito entonces toda esta expresión sota RS menos RE sobre RE menos RU es simplemente 19 ¿listo? entonces ahora sí yo diría bueno ya casi estoy ya casi estoy porque el tamaño de la umbra se supone que yo lo conozco se supone que yo lo conozco yo reconozco yo recuerdo que lo voy a poner por acá R umbra es igual a dos veces el radio de la luna y adicionalmente yo también ya sé cómo es la distancia el tamaño del sol comparado con la distancia de la luna yo también sé que el radio del sol es 19 veces el radio de la luna de nuevo ¿por qué? porque está 19 veces más lejos ¿ok? bueno entonces me voy a llevar toda esa información esa es la expresión que tenía ahora de rato y entonces en vez de rs yo voy a poner 19 radio de la luna aquí en vez de r u voy a poner dos veces el radio de la luna porque el radio de la umbra es dos veces el radio de la luna y esto es igual a 19 ¿listo? y esto les queda de tarea porque ya hay una ecuación y puedo expresar entonces ahora sí rm por ejemplo en términos del radio de la tierra y me voy a dar cuenta que rm es entonces y eso es de nuevo lo que les queda de tarea 20 sobre 57 veces el radio de la tierra ¿listo? y si yo ya conozco si ustedes recuerdan que el radio del sol es 19 veces el radio de la luna entonces esto me lleva también a expresar el radio del sol en términos del radio de la tierra lo voy a hacer aquí con la calculadora rápidamente para ponerle numeritos a eso siempre es bueno ponerle numeritos ¿listo? entonces 20 sobre 57 será 0.35 según Aristarco 0.35 veces el radio de la tierra o sea 30% del radio de la tierra y el radio del sol sería 29 perdón 19 multiplicado por .35 o sea 6.65 veces el radio de la tierra ¿esto es correcto? no esto no es correcto ya vimos ¿por qué? porque esa proporción 19 ese 19 que aparece ahí está mal porque Aristarco no pudo medir con suficiente precisión esa distancia esa distancia no ese ángulo que nos lleva a deducir ese 19 pero sí tiene unas claves muy importantes que son principalmente que la luna es más pequeña que la tierra y que el sol es más grande que la tierra eso no se sabía o sea imagínense hace más de 2000 años conocer esta información con solo geometría conocer que la luna es más pequeña que la tierra y el sol es más grande que la tierra y lo que se deduce de eso es algo increíble realmente esta es una verdadera hazaña de Aristarco bueno finalmente entonces con todos los resultados anteriores que el sol queda mucho más lejos que la luna y no solo eso sino que sabemos que el sol tiene más o menos según nuestros cálculos tiene ah no lo anota acá bueno pero que es bastante más grande que la tierra que la luna es más pequeña que la tierra entonces Aristarco llega a la conclusión que la idea geocéntrica que la tierra es el centro del universo no puede ser correcta no puede ser cierta porque como es posible que el sol siendo mucho más grande y estando mucho más lejos que la tierra y la luna vamos va a girar alrededor nuestro entonces él propone por primera vez una idea geocéntrica donde el sol entonces es el centro de nuestro sistema solar pues por lo tanto de nuestro universo y lo hace además sustentado con geometría y con observaciones y con mediciones mediciones que si bien fueron imperfectas están muy cerca de describir cómo es realmente la estructura de nuestro sistema solar entonces pues es algo increíble dejamos hasta aquí por hoy porque ya digamos la forma esférica de la tierra y el tamaño de la tierra ya va a tener que esperar hasta la próxima clase para hablar de Eratóstenes pero consideren lo siguiente consideren que la tierra en este modelo en todos estos modelos geométricos que estamos diciendo no necesariamente tiene por qué considerarse esférica pero pues el argumento de que sea esférica pues sale a partir de la sombra que tiene que tiene la tierra cuando hay un eclipse cuando hay un eclipse de luna entonces sale el argumento de ahí no tenemos que argumentar nada más para hablar de una tierra no plana entonces para romper un poco el mito que en esa época nadie sabía la forma de la tierra no no había muchas razones para pensar que la tierra era esférica y desde los argumentos que estamos hablando la forma del círculo de la sombra de la luna es un argumento bien interesante y que se sostiene solamente finalmente dos libros este se consigue en español pero no lo he encontrado en internet pero pronto búsquenlo les va mejor que a mí History of Mathematics porque como les dije la historia de la matemática es la misma historia de la astronomía en muchos casos o por lo menos la historia de los primeros matemáticos es la misma historia de los primeros astrónomos y también este libro de la derecha es bien interesante también es The Story of Physics es un poquito árido pero cuenta como las ideas en el orden que ocurren de una manera conceptual entonces por eso me gusta bastante y 3 4 7 21